Ya no falta nada. Un amistoso más y estamos listos para pelear el cupo a Catar. Con el último amistoso antes del repechaje, vuelve él. ¡Apóyame! Horacio, ¿qué dice la estadística? Ah, la estadística nos favorece. Les ganamos en ejecución. Ya lo hemos probado. Voy a tomar nota. Perú, Nueva Zelanda. Perú 2, Nueva Zelanda Z. Yo te apoyo siempre con las noticias calientitas y el mejor análisis de la fecha. Así que ahora es tu turno. Ingresa a www.movistardeportes.pe slash apóyame y apóyame. Apoya a tu favorito y podrás llevarte la camiseta original de la selección. Apóyalo seguro y apóyame. Apóyame solo aquí en Movistar Deportes, la casa de la selección. Vamos Perú, con fe. Apuesta con las mejores cuotas en Incavet y alienta a la blanquirroja. Regístrate en Incavet.pe y gana tu primera apuesta gratis. Incavet, la emoción de ganar.